Sí, la verdad que es un día muy lindo porque como dijo él, a partir de hoy hay una localidad que va a tener una comisaría pura y exclusivamente para ellos, así que nos pone muy contentos, es una zona que ha crecido mucho. A mi espalda, como podrán ver, estamos haciendo 400 departamentos, es una zona que está creciendo muchísimo y creo que ameritaba tener una comisaría propia y hoy gracias a él, gracias al ministro que hizo la gestión correspondiente, estamos inaugurándola. Y también rescatar la importancia en este marco de lo que fue este año, la presentación de la policía local. Sí, por supuesto, como dijo él hoy, creo que como vecino de Ezeiza tenemos que estar más que orgullosos de tener un ministro que gestiona la manera que gestiona él y fundamentalmente con cosas que van llegando a Ezeiza día a día. Por otro lado, como si el trabajo usted es de obras públicas. Bien, bien, muy bien. Como te dije antes, estamos haciendo 400 viviendas, estamos ensanchando la ruta. Sabemos que también el crecimiento provoca un tráfico terrible en los momentos de hora pico, cuando la gente que vive en los barrios cerrados lleva a los nenes al colegio, se arman unas colas interminables. El municipio se lo planteó al gobernador y el gobernador, gracias a Dios, llevó adelante la adjudicación de la obra y la semana que viene se va a estar empezando el ensanche de la ruta. Se están haciendo muchísimas cosas a nivel nacional también. Se está trabajando mucho en materia hidráulica por todos estos temas que tenemos con el agua. Gracias a Dios Ezeiza ha sufrido, pero ha sufrido en mucho menor medida que el resto de los distritos del conurbano. Así que trabajando día a día para, como dijo él, en estos cuatro años que le van a quedar como intendente, poder terminar de solucionarle todos los problemas a la gente. En el día de la fecha, con la presencia del ministro de Seguridad, Alejandro Granado, se llevó a cabo la inauguración de la comisaría sexta. Tenemos una fuerza efectiva aproximadamente de 15 por el momento. sé que se van a incorporar más personal policial. Contamos con un móvil más tres cuadrículas que se van a incorporar a la dependencia que se reestructura de otra dependencia. Bueno, es importante porque la sociedad es clase media-alta, donde tenemos que más que nada brindar presencia, mayor seguridad, más recorrido, tratar de comprenderlo a la zona que se aledaña a otra clase media más baja, ¿no? Y también rescatar la importancia para los vecinos de venir a hacer la denuncia, ¿no? Porque quizás uno toma miedo o decide dejarlo pasar. Claro, exactamente. A veces la gente piensa que, bueno, ya pasó, no hacemos la denuncia. Al contrario, tiene importancia realizar la denuncia porque nosotros tomamos conocimiento de los distintos delitos que existen en la zona y a raíz de eso podríamos trabajar en la materia, ¿no? Bueno, esta inauguración también en el marco de lo que viene siendo la presentación de la policía local, ¿cómo trabajan en conjunto? La policía local hace recorridas con patrulleros propios, personal propio, se incorpora y todo lo que sucede, bueno, toma intervención en ambas partes, ¿no?